La noche es y vola, sol mundo que se atormentará Y la luna vestirá de argento el mar de la ciudad Y tú me perderás más ahora, cuanto no lo sé Continuará a creer que Somos un ánima, yo y tú Y te amaré como puedo ser Antes de no ser con él Yo te amaré Te daré con él El soleré De los sueños que haré Yo te daré con él Y yo y tú Él te amará como puedo ser Antes de no ser con él Él te amaré como puedo ser El soleré El soleré Continuará a creer que Él te amaré como puedo ser Antes de no ser con él Él te amaré como puedo ser 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 Antes de no ser con él Él te amaré como puedo ser 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 No lo puedo hacer Aunque te lo sé con él Yo te amaré Gracias.